Mami, tú sabes que me gusta De eso no cabe duda Que tú naciste ahí Pa' bellaquearte no te quites Que tú sabes que soy mío, ma' Coge la suave, mamá Tú te cuidas que eso va, mami Tú sabes que me gusta De eso no cabe duda Que Dios te puso ahí Pa' bellaquearte no te quites Que tú sabes que soy mío, ma' Coge la suave, mamá Tú te cuidas que eso va, loba Tú serás mi loba La que a mí me roba Eso va Y dale tiempo al tiempo Tú no te detengas Contigo llegaré al final Y dale tiempo al tiempo Tú no te detengas Contigo llegaré al final Mami, tú sabes que me gusta De eso no cabe duda Que tú naciste ahí Pa' bellaquearte no te quites Que tú sabes que soy mío, ma' Coge la suave, mamá Tú te cuidas que eso va, mami Tú sabes que me gusta De eso no cabe duda Que Dios te puso ahí De la suerte y la muerte Nadie se escapa Hoy vivo mi momento de suerte El tiempo de Dios es perfecto Gracias padre Por esta nueva canción Motivo de inspiración No sé cómo era Que tenía ese movimiento Pero era Su entretenimiento Muchas ganas De tocar tu cuerpo Te aseguro que eso va Si tú dices Era catarse Te quito la ropa Y te quedas tu güera Vente conmigo No pierdas tiempo Quiero hacerte ti un monumento Mami Cuando tú me llames Yo estaría ahí Solo pa' ti Te aseguro que eso va Si tú dices Era catarse Te quito la ropa Y te quedas tu güera Vente conmigo No pierdas tiempo Quiero hacerte ti un monumento Mami Tú sabes que me gusta De eso no cabe duda Que tú naciste ahí Pa' bellaquear Que no te quites Que tú sabes que soy mi yo Mami Ruebla suave mamá Tú te cuidas Que eso va Mami Tú sabes que me gusta De eso no cabe duda Que Dios te puso ahí Pa' bellaquear Que no te quites Que tú sabes que soy mi yo Mami Ruebla suave mamá Tú te cuidas Que eso va Ervin Ervin El de la fórmula Tú sabes con quién lo hace Haciendo lo mismo en el estudio Versailles Agarrado de la mano con fama Y llevándonos A la gloria Te quites Que eso va Te quites A la gloria A la gloria A la gloria A la gloria